Hola a todos y todas, hoy os vengo a traer la review de un libro y bueno vamos con el vídeo Bueno, hoy os traigo la review de este libro, es de Frankenstein de Mary Shelley en este caso de la editorial Andrés Bello, muchas editoriales, tiene 236 páginas y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice, horrorizado con su propia obra, el doctor Frankenstein huye y deja el engendro abandonado a su propia suerte En efecto, usurpando el papel del creador, el científico ha dado vida a un ser monstruoso Este que como todo niño recién nacido, ansía amor y cariño, solo recibirá el rechazo y la crueldad de la gente debido a su deformidad El dolor de su soledad despierta en él la sed de venganza contra el sabio que lo hizo, empujándolo a cometer grandes atrocidades Te pedí yo, hacedor, que de la arfilla me hicieras hombre, te pedí que de la oscuridad me promovieras Son las reflexiones con las que pretende justificar sus crueldades Bueno, yo es un libro que me había leído ya hace unos 15-20 años aproximadamente Una edición que me costó bastante encontrar Y es un libro que entonces me había gustado Ya que había visto la película protagonizada por Robert De Nido Que en todos estos años me la había vuelto a ver un montón de veces Pero no recordaba cómo era el libro, se veía igual que la película, si era distinto Y cabe decir que si hay cosas que difieren de la película Por ejemplo, a mí me gustaría más saber cosas sobre el monstruo Ya que aquí se centra sobre todo en el personaje del Dr. Frank Steyn También al monstruo no se centra tanto Me gustaría saber más sobre todo del momento de la creación Todos los pasos que siguió para hacerlo Ya que aquí apenas lo explica También me gustaría saber más de toda la vida de él Porque sí que sabemos un poco de cómo aprende a hablar Cómo se encuentra la gente Pero no sabemos bien el conocerlo un poquito más Así que nos llega bastante el Dr. Frank Steyn Y vemos toda la desdicha que pasa También vemos cómo al final no sabemos si el monstruo va a morir o no Que eso divide bastante de la película Pero es un libro totalmente recomendable Que además se lee súper rápido Si te gustan los thrills, terror y demás Este libro te va a encantar Y os recomiendo totalmente Y bueno, hasta aquí el vídeo Como siempre, espero que os haya gustado Que le deis a mi gusto, suscribirse a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí